¡Eso! 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 ¡Para las goñaditas! ¡Tú! ¡Oye! Era la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana ¡Tú! 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 Mi corazón es delicado, tienes que tener mucho cuidado, y a estar lo bien como el querido ¡Ámame! ¡Quieres! ¡Bésame! ¡Abrázame! ¡Mímame! ¡Quieres! ¡Bésame! ¡Amén! ¡Amén! ¡Ay, ay, ay, mi niña! Mi corazón es delicado, tienes que tener mucho cuidado, y a estar lo bien como el querido ¡Como el querido! ¡Amame! ¡Au! ¡Quieres! ¡Bésame! ¡Ay! ¡Abrázame! ¡Mímame! ¡Quieres! ¡Au! ¡Amor! ¡Au! ¡Al machulame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡El galletero! ¡Para todas las ladronas! ¡Canada perecua! ¡Por robar mis sentimientos! Chiquina, eso, para ti Chiquinalita, de Guampa, Acotama, Sayo, Guanami, Guacho, Pichu Pampa, Lima, eso, tú Él es la tromba que me robó el corazón que yo guardaba para mañana, tú Mi corazón es relíquido, tienes que tener mucho cuidado, yo te arrogué con más querido Amame, quiéreme, bésame, abrázame, mímame, quiéreme, así, así, amo Mi corazón es relíquido, tienes que tener mucho cuidado, yo te arrogué con más querido Amame, quiera, bésame, abrázame, adentro, mírame, arriba, bésame, al centro, adentro Amame, quiera, bésame, abrázame, abrázame, voy a regresar Gonzaga, goza, goza, goza en la vida, con la hermosura que tú tienes Hoy o mañana, tu monona, en tu vida, y tu vida, y el mero ¡Appuante! Gonzaga, goza, con la hermosura que tú tienes Hoy o mañana, nos pagarás, el que rebuje, que más ganas ¡Amame! Arrúbalo los dos Jocanas, cadenas Una bandecita más Cintura Goza, goza en la guila Con la hermosura que tú tienes Hoy yo mañana No pagarás desde el último río Y dice Goza, goza en la guila Con la hermosura que tú tienes Hoy yo mañana No pagarás desde el último río ¡Vamos! ¡Socimos hasta el momento, adiós! Una bandecita más ¡Vamos chiquita, vamos platito, vamos milita! ¡Túmbala, chola, túmbala, chica! ¡Túmbala, túmbala, túmbala! ¡Túmbala, chola, túmbala! ¡Sí, no la túmbala, túmbala! ¡Chiquita, bonita! ¡Túmbala, chola, túmbala! Si no la tumba, la tumba yo Tu pelecho, la tumba yo Si no la tumba, la tumba yo Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Una bestecita, una bestecita Una bestecita Ay, ay, ay Rubén Tumba la cholo, tumba la sí Si no la tumba, la tumba yo Tumba la cholo, tumba la sí Si no la tumba, la tumba yo Chiquita, bonita Tumba la cholo, tumba la sí Si no la tumba, la tumba yo Tumba la cholo, tumba la sí Si no la tumba, la tumba yo Ay, qué rico Ay, qué rico Obritos, 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 obritos La campesita, la campesita, la campesita ¡Ay, la chiquilla! Una botecita, otra botecita Una botecita, otra botecita ¡Oye! Mueve la candela, mueve la cintura Mueve la candela, mueve la cintura ¡Coma, coma, 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 coma! ¡Coma, coma, 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 a la noche ¡Cintura, cintura! Mueve la candela, mueve la cintura ¡Mueve la candela, mueve la cintura! ¡Esa cintura, chiquita bonita! Oiga, 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 chiquita ¡Ey! ¡Ey, ay, 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 por Dios! Dulce como el melón y cante como el lagrín Que te he hecho un loto, tocará que te he hecho otra vez Dulce como el melón y cante como el lagrín Que te he hecho un loto, no para que te he hecho otra vez ¡Ey! ¡Vamos a llevar! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bien! ¡Fue casita! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Eso son gritos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oiga! ¡ nay! ¡ oiga, oiga, oiga! ¡Oiga! ¡Gracias!